Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Continúa la luna en el signo de Sagitario, por lo tanto, continuamos con una luna de experiencia, una luna expansiva, una luna optimista, porque si ponemos el cielo así como está, bastante optimista. Sí, esta luna en su proceso está enfrentándose a Marte y a Júpiter, que están visitando el signo de Géminis. O sea que hoy vamos a tener ganas como de ser muy efusivos en nuestras palabras, vamos a tener ganas de expresar, pero también como muy justicieros. Hay una cosa también, una cuota extra de justicia en nuestra palabra y en nuestro decir, o sea que va a estar tan linda, tan linda la cosa. También puede ser que se destapen algunos asuntos que estaban como cubiertos o encubiertos, ¿no? Eso que está medio así como por abajo de la alfombra puede ser que se destape. Entonces, empezamos con Aries, que esta es una luna, como te dije, expansiva, es una luna que te ayuda a crecer a nivel profesional. Y tu carta es el Caballero de Oros, que es el que empieza a tratar como resultados económicos, es como el que te trae la platita. Entonces, a nivel profesional hay un asunto económico que se te resuelve. Vos, chocho la vida, contento, porque aquello que hiciste va a tener como los resultados económicos que necesitas que tengas. Tauro, momento de transformación. Me transformo, me cambio, me reciclo, acomodo o reacomodo las cosas. Esto es de verdad como muy interesante para vos. Tu carta es la sota de copas. Y la sota de copas está hablando en este momento de esta cuestión emocional. Esto que, bueno, lo emocional de la realidad que estás viviendo, ¿no? Alguien se acerca con el corazón en la mano o vos te acercás con el corazón en la mano a decir algo que verdaderamente sentís. Vas a quedar como sensible. Hoy el día se va a caracterizar por la sensibilidad que vas a tener. Pero la sensibilidad tiene que ver también con la empatía y sobre todo con la intuición. Hoy no la errás, ¿viste? Hoy vas a estar como con la antena totalmente prendida. Gemis, momento donde la luna se te enfrenta, Marte y Júpiter visitándote tu signo. Hay como una transformación interesante en tu vida. Y tu carta es el 10 de espadas. Te preocupás por algo que tenga que ver con las relaciones de pareja. No me preocuparía la disposición del cielo hoy nivel pareja mazo. Entonces puede ser que hoy te estés preocupando por algo y que en la tarde esto se solucione. Entonces si estás hoy como medio amargado, medio preocupado, porque algo no está como vos querés, déjalo pasar, porque de verdad no habría ningún tipo de problema. Vamos entonces con cáncer, momento de conectar con la limitación. Es una luna limitante. Es una luna que puede generarte algún inconveniente de salud. Os entiendo que las cosas son como muy exigidas para vos. Y tu carta es el mundo, es la totalidad, lo que se concreta. Ahora, ¿qué puede ser que vos digas? Bueno, justo ahora que yo tengo todo esto, me pasa esto, ¿no? Esa sensación de no poder como estar a la altura de las circunstancias. Cero estrés, es buen momento. Sabés que Júpiter no te está favoreciendo. Y esta conjunción de Júpiter-Marte en Géminis más la luna, es como que hay tres planetas que van a decir, ¿qué pasa? Bueno, nada, es probable que puedas cerrar algo, no como vos quisieras. Eso sería todo. Vamos entonces con Leo, súper creativo el momento, momento de desafíos, de grandes desafíos. Este es el momento de los grandes desafíos para vos. Y tu carta es el cuatro de espadas. Mantenete quietito, sin hacer ruido, porque todo lo que quieras hacer ahora es probable que se complique, se tuerza, no salga como querés. Entonces hay que estar como muy, pero muy, pero muy tranquilo para que todo lo que vas manejando sea a la altura de lo que vos necesitas. O sea, mantén la calma, evitá cualquier tipo de inconveniente, cosa de que a medida que vas haciendo, sin hacer ruido, llegará donde necesitas. Sí que no vas a tener energía para hacer lo que el día requiere, la energía no la tenés. Entonces más vale decir, bueno, hago esto y esto, no lo hago, ¿no? Simple. Vamos con Virgo, momento de conectar con lo territorial. La luna desde Sagitario te ayuda en todo lo territorial. Y tu carta es la estrella. Estás conectadísimo. Todo lo que estás haciendo hoy vale la pena ser hecho. Este es un gran momento también espiritual. Es un gran momento de conexión. Y también es un momento donde todo lo que rodea tus espacios personales es agradable e importante. O sea que me parece que venís como muy bien, ¿no? El entorno te favorece. Viene muy bien para vos. Vamos entonces con Libra. Momento de comunicar, de negociar, de vender, de hablar con la gente que querés. Este es un momento importante. Es un momento de, bueno, de ver qué quiero, de cómo lo hago, ¿no? De sentir que las cosas valen la pena. Tu carta es la carta de la fuerza. Entonces, esta carta está diciendo, me voy a contener. Hay algo que tenés que manejar. Controlate a pesar de todo lo que suceda a tu alrededor, ¿no? Es cara de feliz cumpleaños a pesar de que no tengas ganas de tener esa cara. Vas a decir, está todo perfecto. Está todo en orden, dice Libra hoy. Porque la carta de la fuerza habla sobre todo del control. En una disposición que va a ser bastante intensa. Porque la luna está en Sagitario. Pero además la conjunción Marte-Júpiter en Géminis está haciendo que sientas como necesidades de desbordarte. Y la carta te dice, no, al contrario, control. Escorpio. Momento de conectar con los recursos económicos. Una carta que te ayuda, perdón, una posición lunar que te ayuda en lo económico. Y veamos tu carta. La carta te ayuda más todavía. El Rey de Oros para vos. Que vos hagas lo que quieras. Que sientas que todo valió la pena. Y sobre todo, que esto tan importante para vos esté como, no sé, como disfrute total y absoluto, ¿no? Esta cuestión de, bueno, tengo todo para mí, puedo hacer lo que quiera. Genera nuevas oportunidades. Creo que hay mucho para disfrutar, mucho para hacer. Y sobre todo, mucho para compartir. Este es un gran, gran momento para vos. Escorpio, el principio, el comienzo, el avance, el ir por más, el tener claro qué querés hacer. Y tu carta es el nueve de varas. El nueve de varas está hablando de un cansancio extra. Es buen momento. La energía es muy, muy, muy beneficiosa. Pero, por supuesto, la luna desde tu lugar, enfrentada a Júpiter y a Marte, hace como mucho cansancio físico, ¿no? Es como tipo, no sé si puedo hacer, no sé si me da el tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer. Y sí te da el tiempo. Si te ordenás, va a estar todo perfecto. Vamos con Capricornio, momento de introspección. Vale la pena todo lo que vos necesites hacer desde el movimiento interno, desde el silencio y tu carta es el 10 de oro. Desde las sombras seguís materializando todos tus recursos. Nadie te ve y vos seguís como creciendo, ¿viste? Crezco, crezco, crezco y vas por muy buen camino. Todo es como vos querés o como vos necesitás. Se crece, se crece sin parar. Acuario es el momento de las libertades, de modificar la realidad, de hacer cambios. Hay cambios que son muy importantes para vos, que en definitiva se generan en este momento. Y tu carta es el 3 de copas que habla de la celebración y la alegría. Hay algo para celebrar, hay algo para festejar, que tiene que ver con la amistad. De repente no es una noticia directa tuya, de repente es la noticia de un amigo, la noticia de alguien que, no sé, que querés, que puede ser, ¿viste? Alguien que vos querés mucho. Bueno, esto genera oportunidades que en definitiva te permiten seguir como celebrando y seguir avanzando. Vamos con Pisces. Esta es una gran lunación para vos. Las posiciones hablan de que podés dar batalla en cualquier campo. Todo lo que quieras conquistar es conquistable el día de hoy. Y tu carta es el 4 de varas. Y el 4 de varas es oportuno porque es todo lo que querés conquistar, sobre todo territorial. La lunación habla del éxito y la carta habla del territorio. O sea que todos los territorios que vayas queriendo conquistar, sin duda van a permitirte generar nuevos recursos o nuevas oportunidades. Todo, todo es perfecto en este momento para vos. O sea que disfrútalo porque así, más que vale la pena disfrutar lo que está pasando o lo que está sucediendo en tu vida. 094-027-992 en nuestro teléfono, en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube Lur de Ferro. Me seguís, te suscribís, todo es gratis. No te olvides que la carta del domingo es un éxito y vos podés compartir con nosotros todo lo que hay en este programa. Entras a YouTube, lo mirás, lo compartís, le das me gusta, lo que tú quieras. Y esta tarde compañeros, Gonzalo Goyeneche, me encantan los lentes para miopía. Hablamos para los lentes que hay para miopía. Súper interesante el tema de esta tarde en Bien con Lourdes. Nos vemos en la tarde, que pasen muy bien.